Hola que tal, seguimos con las factorizaciones, en este caso tengo x cúbica más y a la 6 entonces como te había comentado en el vídeo anterior, lo primero que tengo que ver es si ambos términos de aquí tienen algo en común, entonces x cúbica más y a la 6 pues que tengan algo en común, no, o sea, bueno, ambos tienen un 1 aquí no está, pero ahí debe estar, y bueno, ambos exponentes son múltiplos de 3 entonces, cuando tengas una expresión de dos términos, solo hay tres maneras, o solo hay tres posibilidades que sea diferencia de cuadrados, que sea diferencia de cubos, o que sea suma de cubos para que sea suma de cubos, este debe tener un más, perfecto, tiene un más, y son dos términos perfecto, dos términos y un signo de más, suma de cubos y el otro requisito es que esta variable de aquí haya salido de multiplicar una variable tres veces y esta variable de aquí salga de multiplicar una variable tres veces entonces x al cubo sería igual a x por x por x ¿si? o, y y a la 6 resulta de ser y al cuadrado por y al cuadrado por y al cuadrado eso quiere decir que se hizo una suma de cubos o dicho de otra manera, para que sea una suma de cubos los exponentes los voy a dividir entre tres y si sale exacto, perfecto es una suma de cubos entonces tres entre tres es uno seis entre tres es dos y la fórmula de la suma de cubos sería al cubo más b al cubo bueno, no es necesario poner paréntesis, la verdad es igual a a más b que multiplica a cuadrada menos ab más b cuadrada es la fórmula de suma de cubos si tú te checas, estos están al cubo y el primer factor que está aquí ya no están elevados al cubo entonces esto ya habíamos dicho nosotros que es una suma de cubos ¿por qué? porque son dos términos este es es una suma y los exponentes se pueden dividir entre tres esas serían las tres características para tener la suma de cubos entonces voy a voy a refactorizarlo entonces si te checas aquí las variables ya salen el exponente ya sale dividido entre tres porque tres entre tres una tres entre tres una entonces lo que tengo que hacer aquí primero es poner las variables x más y y los exponentes ya los voy a dividir entre tres entonces tres entre tres una entonces me queda ahí seis entre tres dos y entonces este le pongo dos que multiplica este que tengo aquí dos veces x al cuadrado y luego menos ab o sea significa menos este por este que sería menos este por este que sería x y cuadrada más b cuadrada que sería este al cuadrado entonces b sería en este caso al cuadrado y al cuadrado al cuadrado sería y cuarto y este es un cuarto y aquí tengo la factorización de esta suma de cubos y este sería la respuesta te repito si hay dos términos y no tienen nada en común entonces solo puede haber tres posibilidades que sea que sea diferencia de cuadrados diferencia de cubos o suma de cubos en este caso nos salió suma de cubos te recomiendo que te aprendas esta reglita tanto la de la suma de cubos como la de la diferencia de cubos porque es donde generalmente la mayoría de los estudiantes se equivocan si se equivocan mucho y a lo mejor viendo esto como que ya te vas a equivocar en el examen pero practica 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 si eres bueno que bueno pero hay quienes no son buenos pero practicando le encuentran la manera entonces quédate aquí pendiente porque vamos a ver más ejemplos de factorización